La Fragarta de Libertad Ya que es un emblema para los argentinos Y tenerlo acá en Usai es algo muy lindo La verdad que con tanta cola no visitamos ninguno Queríamos entrar a La Libertad pero Argentina es la que más para siempre Está el muelle, las banderas, la alegría de la gente Conocimos los barcos, los años de fabricación De donde vienen, si van a ir al cabo de horno Ya vinimos la vez pasada con nuestro hijo que era más chico Y ahora estamos de vuelta repitiendo La Fragarta de Libertad La Fragarta de Libertad